El Super Bowl 2022 se llevará a cabo el próximo 13 de febrero en su edición 56. A través de las redes sociales ya se dio el primer adelanto en un tráiler que mostró los artistas invitados que participarán en el medio tiempo. La NFL anunció que Eminem, Kendrick Lamar, Snoop Dogg, Mary J, entre otros raperos serán los encargados de dar el mejor espectáculo del medio tiempo.